Saludos Un saludazo, claro que si El compagancho del Valparaíso Zacatecas, claro que si viejo Un saludazo a su amigo La Visión FW Music Jalese como Jimmy, márquenle viejo Estoy al frente Un equipo que tengo Aunque parto el queso No me la doy de jefe Una super cuidad De mi vida Y cuando hay salida Truera de repente Soy un hombre formal Y sincero J.R. me dice Mi gente Toneladas de motas sacamos Aunque varios clientes Que atiendo frecuente Cuando se escasa La mercancía Hay varios contactos Que atiendo frecuente Especial Una ya en Culiacán Que sabe que nunca Quedamos pendiente FW Music viejo Claro que si Su amigo La Visión Bomba Crank Y que no falte Rocker Studio viejo Mis casas se hicieron oficinas Ya mas bien parecen bodegas clandestinas Donde reparten la mercancía El che les encarga De darle salida Con el ventarrón Y un tal cual El chacharo Se está Para lo que diga Solo quedaron Las envolturas Rollos de papel Plástico transparente Porque por ahí Llego un jamaiquino Y todo el producto Se llevo en caliente Pero mientras llega El nuevo viaje Me voy a enfiestar Con toda mi gente Y hay de maldice Y hay de maldice El nuevo viaje Y hay de maldice 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 Y hay de maldice